Hola, Acuario. Hoy es domingo, 29 de septiembre de 2019, y la posición planetaria de hoy trae muy buenas noticias a tu horizonte emocional. Suceden reconciliaciones y soluciones sentimentales largamente esperadas. Si hubo problemas, se resolverán con una actitud más fresca de tu parte. Tu personalidad te impresiona, pero al mismo tiempo, tu intenso carisma y proyección puede asustar un poco a los demás, y por ese motivo, debes mantener un tono menos explosivo y actuar con mayor discreción. Procura demostrar más afecto, con tu lado tierno que es precioso. La espontaneidad y la sencillez al expresar lo que sientes serán los factores que acercarán hacia ti la felicidad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay muy buenos augurios para las personas de tu signo que estéis considerando algún tipo de tratamiento novedoso debido a una situación imprevista. Los pronósticos son más que favorables ahora que Mercurio está en una posición privilegiada para ti. En cuanto al trabajo, este es el momento. Si te sientes tentado o tentada a aplicar una tecnología nueva en tu empresa, cambiar algo que hacías rutinariamente e introducir una novedad, procede y hazlo. Tu iniciativa y sentido del deber son cualidades muy apreciadas por tus colegas y jefes y te darán muy buenos resultados. Para el tema económico, hay una conmoción astrológica en tu entorno. Además, la posición astrológica de hoy inclina la balanza a tu favor. El dinero esperado llega finalmente, sobre todo si alguien te debía alguna cantidad desde hace tiempo. Tus cuentas empiezan a ponerse en orden y respiras aliviado o aliviada después de la incertidumbre de días pasados. Así que disfruta del bienestar que ahora puedes sentir. Para el tema del amor, el amor te sonríe en estos momentos, pero también es un arma de doble filo. Pues hoy domingo hay una posición con Plutón de la que debes tener un poquito de tacto. Ten cuidado con ciertos aires de orgullo y altivez que te pueden estar rodeando y podrían impresionar a una persona tímida que te quiere en secreto. Alguien además desea acercarse a ti, pero puede estar cohibido o cohibida. Demuéstrale que puedes ser abierto o abierta y sobre todo muy cercano o cercana como tú eres, Acuario. Además, eres un signo muy humilde y la verdad es que la gente te quiere por el enorme corazón que tienes. Si ya tienes pareja estable, dedícate a ser feliz y hacer feliz a tu pareja, por supuesto. En cuanto a si estás soltero o soltera, estás entrando en un tono optimista y esa actitud atraerá a tu vida a las personas correctas. En el ámbito energético, hoy tu energía es mediana y luego irá ascendiendo hacia lo alto. O sea, pasa de mediana a alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu chispa y las ideas que se te ocurren producto de tu agilidad mental. En negativo, cuidado con depender de la casualidad o la suerte. Y también ten cuidado con las conversaciones con personas chismosas y, de algún modo, enredadoras que pueden intentar tergiversar las cosas o darle la vuelta a algún tema. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día bastante tranquilo para estudiar. Hoy te sientes muy bien, sientes que puedes con todo y, por lo tanto, tu creatividad estará al máximo, a mil por hora. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Cáncer. Hoy con Cáncer tienes un día dulce, tranquilo, armonioso y feliz. Además, con Cáncer os podéis ayudar en cosas que necesiten de vuestra colaboración. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio tienes felicidad, alegría y una dinámica muy buena. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, hoy con Géminis hay creatividad y confesiones íntimas, así que déjate querer y escuchar también. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Acuario!